MAMBO HALLICK EXCLUSIVE MAMBO HALLICK EXCLUSIVE El tiempo en tu asco, en el primer año me hiciste feliz En tu trabajo a ser, haciendo mi más suerte Y yo, me aconsejo, no con los hombres que te canto bien de eso A mí ella, no era así, y a través del tiempo las palabras de ayer viento Gracias por ver el video